Bueno, ¿qué presumen ustedes que ocurrió en la planta de Henao? ¿Qué fue lo que pasó? Inegligencia totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas instalaciones son muy viejas, están parchadas, pintadas y usadas. O sea, en cualquier momento iba a explotar. Esto se sabía, esta era una bomba de tiempo. ¿Tu papá les había contado que había problemas de ese tipo? ¿Que podía llegar a ocurrir esto? Mi papá llegaba con un estrés todas las noches, porque hasta en una ocasión apagó un incendio con un solo matafuego y llegaba con estrés directamente. Era estrés, estrés, estrés. ¿Ya había ocurrido algún episodio anterior? Sí, sí, en diciembre. Si pueden averiguar, en diciembre había el tanque ese, voló también. Y lo habían intimado. No sé quién lo había intimado, pero lo habían intimado para qué institución. Medio Ambiente de Provincia. Medio Ambiente de Provincia los había intimado por las lagunas. Exacto, exacto. Pero también por un tanque, por el mismo tanque. ¿Y contó a tu papá qué le pasaba al tanque? ¿Por qué estaba mal? ¿Qué problemas tenía? Hacían mezclas, no sé los nombres técnicos ahora, pero de hidrocarburo y otro que no me acuerdo el nombre. No sé si era gasoil. ¿Fue el oil? Puede ser, puede ser. Y de esta manera empezaron con, creo que era 80-20, después fue un 60-40. La cosa era muy inestable, eso es muy inestable. Pero los obligaban, nos obligaban. Y mi viejo, como necesitaba el dinero, y toda esa gente que quedó ahí necesita el dinero. Necesita alimentar su familia. Como todos nosotros que sufrimos en los trabajos, ¿no? Y todo este abuso de parte de los empleadores, ¿no? Porque te estoy pagando, tenés que casi morir por mí, ¿verdad? En diciembre, ¿qué fue lo que pasó? También, creo que fue el mismo tanque. Que hubo una explosión y un incendio, pero menor, porque no... Sí, 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 exacto, exacto. Y ya lo venían advirtiendo. ¿Y él apagó ese incendio con un matafuego? ¿Eso es lo que vos decías? Él y sus compañeros con matafuegos, sí. O sea, en estas instalaciones tiene que haber una dotación de bomberos. Tiene que haber una dotación con ese líquido, ese polvo para apagar ese líquido. La espuma. La espuma. Claro, exacto, la espuma. ¿No tenían espuma ellos ahí? Sí, tenían, era... O sea, lo tenían que... De hecho, dicen que los compañeros que estaban en batería, en otra batería, llegaron al lugar y ayudaron a cargar a los bomberos para que puedan apagar el incendio, ¿entendés? Claro. Vieron a sus compañeros hechos cenizos. Esto me lo contaron ellos, me lo contaron ellos. Vinieron acá y me lo contaron. Están todos angustiados. Yo no sé cómo va a ser esa gente para volver ahí a trabajar. No sé qué va a pasar porque ya... Yo lo que creo es que van a echar la culpa a mi padre o a alguien más para decir que eso fue una negligencia a parte de los trabajadores. Y esto no fue así. Esto ya se venía observando y sucedió. Sucedió. ¿En la red de incendios estaba operable, estaba en funcionamiento? ¿Había red de incendios? No, creo que no. Creo que no. Está bien. No. No. ¿Y el resto de los elementos de seguridad tenían los trabajadores? Tengo entendido que una chica denunció, una chica de seguridad y higiene, de apellido Leuqui. No sé si está bien decir el apellido, pero me lo comentó. Había denunciado la falencia de las instalaciones, de los elementos de seguridad que faltaban. Y no hicieron caso. No hicieron caso. ¿La planta estaba en reparaciones ahora en esta semana, en estos últimos días? Constantemente. Constantemente está en reparación. Constantemente. Y los repuestos que se estaban utilizando, ¿de qué calidad eran? ¿Eran óptimos, no eran óptimos? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué decían los trabajadores? Y me comentó otro chico que pedían una especie de manómetro para ver la presión del tanque. Y nunca se los compraron. Era un elemento muy barato. Me decían, muy barato. Y le decían, está en trámite el encargado de compras. Está en trámite cosas por el estilo, ¿no? O sea, jódete. Hacé el laburo como sea. Hacélo, ¿entendés? Previo a ese episodio de diciembre, ¿hubo alguno anterior que tuviera, o sea, donde hubiera un incendio, principio de incendio o un incendio mínimo? Yo me acuerdo que mi viejo llegó una noche y también me comentó que llegó muy estresado, muy, muy, muy shockeado porque, como te dije antes, tenía que apagar él el incendio, ¿entendés? Claro. ¿Y esto cuándo fue, más o menos? ¿Fue otro episodio? Sí, sí, unos años anteriores. En años anteriores. Sí, sí, yo lo recuerdo, yo lo recuerdo. Bueno, ¿así que tu papá se quejaba, entonces, por el estado de la planta, las condiciones de seguridad de la planta? Mi viejo y todo el personal, todo el personal se quejaba. O sea, sí, sí, Fernando, el chico que murió también, también. Yo lo conocí, era mi vecino de enfrente, la madre está destruida. Claro. Pero ellos se quejaban, no es que no decían nada. Ellos se quejaban, pedían, pedían elementos de seguridad. Pero no, no, sí, las mezclas eran una bomba de tiempo, era muy volátil. Claro, claro. Si pueden averiguar eso, de las mezclas. Bien, bien.